Bienvenidos a mi mundo. ¿Qué mundo? ¡Bienvenidos a mi universo! ¡Ey! ¿Qué pasa amigos, compañeros? Aquí estamos otra vez más en el canal de Marcos Barbas, que también es vuestro canal. Hoy traemos a Lupita. Sí, porque ha sido muy demandada. De hecho, en mi último directo salió varias veces. Yo ya la tenía ahí apuntada para reaccionar a ella. Y Lupita D'Alessio hoy sonará en este canal con su canción Acríciame. He visto por ahí un vídeo de Acríciame muy clásico, muy vintage. Y vamos ya a escucharla. Total, que voy ya. Empezamos en 3, 2, 1. ¡Música! Muchísimas gracias. No quiero dejar de mencionar, los músicos son muy importantes. El cantante sin músicos, pues no sé cómo le haríamos. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso. Aquí en los teclados tenemos a Raúl Garduño, Chuchito Rodríguez, Manuel Velázquez. En las guitarras, Ray Morris, Federico Chávez, percusiones, Miguel Hernández. En el bajo tenemos a Roberto Aymes, la batería, Carlos Macías. Y estas dos grandes voces, Baby Batis y Claudia Pizá. Fuerte el aplauso para ellos. Vamos. Acaríciame. Despacio, lentamente y sin temor. Acaríciame. Y siénteme dentro de tu corazón. Vale, tiene una voz muy bien definida. Tiene ya mucha fuerza, mucha garra, buena afinación. Muy bien cantado. De momento estupendo. Esa es la primera impresión. Que el amor es algo más Que una mirada Que no basta con decir Unas palabras Y que un beso Es nada más Que una emoción Es muy expresiva, ¿eh? O sea, lo que está cantando te lo dice también, te lo está contando. Te pone miradas, sonríe, te hace así. Va con la letra de la canción Y le gusta mucho interpretar. Acaríciame Yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame Y goza como yo De este placer Y qué importa que no sepas Ni tu nombre Es como que te cuenta cosas Con frases cortas Para un poco Con la música Se queda mirando ahí fijamente Se queda mirando ahí fijamente Como diciendo Ey, que te lo digo a ti, ¿no? Y... Se queda mirando fijamente Y... Y... Mira Casi intimida y todo Casi intimida Sí, sí Es muy contundente Con la voz Y la manera de expresar la letra Pues mañana puede ser Quizá otro hombre El que esté en mi pecho Haciéndome el amor Vale, vale Ahí han pasado muchas cosas Primero Lo expresiva que es Cuando dice Haciéndome el amor Por ahí que baja unos graves Bastante contundentes Como luego Hace ese movimiento Así Como... Como... No sé Como expresando, ¿no? Ahí un... Un movimiento Se deja llevar Se deja llevar Como que el amor Me ha derrumbado Pero luego Me vuelvo a levantar Y ahí entonces Ya le mete Potencia Le mete Vibrato Mucho vibrato Un vibrato Rápido Con... Gran potencia De diafragma Y muy de seguido Ha sacado ahí Una gran potencia Hay mucha Mucha potencia Pero es que me gusta mucho Cómo lo está viviendo Cómo lo está contando Cómo está ahí Entregando su energía Yo creo que lo quiere dar todo Y no sólo con toda la potencia Que está derrochando Sino también con la expresión Lo quiere dar todo Siempre quiere más Más y más Que la diafragma Y su pasión Que vibra como Dios Con este amor Con este amor Acaríciame Y bésame Cómo te beso yo Es que te atrapa con la mirada Mira la tele Y parece que te esté mirando a ti Y mira muy Muy fijamente Mira muy fijamente Mientras No sólo cuando canta O sea Cuando canta Ya te mira fijamente Pero cuando está en silencio Te mira más fijamente todavía Para que te atrape Aún cuando no está usando la voz Está haciendo un conjuro Ahí de magia Para que te quedes ahí Con la canción Y no desconectes Acaríciame Y entrégate Como me entrego yo Y qué importa que no sepas Ni tu nombre Pues mañana puede ser Quizá otro hombre El que esté en mi lecho Haciendo mi amor Acaríciame Y entré En el centro De tu piel Encuérdeme En tu cuerpo Por favor Olvidarte En el tiempo Y del ayer Acaríciame Espera que no para Pero habéis visto Ese chorretón de voz Que ha metido ahí Me ha gustado Porque antes de entrar Al estribillo Ha hecho el mismo movimiento Como que el amor no me tumba Y me levanto Y le ha metido Más garra todavía Si cabe Que antes Menuda potencia Le he metido ahí Menuda bestilidad Menuda bestilidad Y déjame escuchar Tu corazón Que late a prisa Y parece tu pasión Que vibra como yo Con este amor Con este amor Acaríciame Acaríciame Y bésame Como te beso yo Acaríciame Ahí está como si estuviera llorando Mientras canta O sea Y lo deja así No O sea Es algo que O sea Me gusta mucho Como lo hace Está cantando llorando O sea Está interpretando llorando Me gustan esos dibujos Que hace con la voz Me gusta mucho El amor Ah Bravo, bravo Lupita D'Alessio Que bien Que bien Que bien cantado Que De verdad Esto ya tiene años ¿Verdad? Bueno, sí, claro Se ve Esto ya tiene Muchísimos Muchísimos años Una voz Una voz Muy 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 Bestia Muy Muy fuerte Me gustaría escucharla Hoy en día Luego me la pondré Un ratito Algo 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 Que haya grabado Últimamente O algún vídeo Más 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 Nuevo Porque me ha sorprendido Mucho Es que Es una diva O sea Interpreta muy bien Y canta muy bien Así que Un placer Haber reaccionado A ella Y gente Si os gusta este tipo De contenido Ya sabéis Buena es una suscripción Y un buen like Dejarme En los comentarios Vuestras impresiones Os dejo por aquí Una recomendación Gracias por estar ahí Gracias por vuestro apoyo Gracias por soportarme Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao